Y ahí el hombre seis meses que no la veía, nada de cachay, güey, un desesperado, el hombre, le dice a un trabajador, oye mano, mira yo, yo dice ingeniero, tranquilo, yo soy varón igual que usted, yo sé lo que usted necesita, mira, un kilómetro, vaya la ruta del río, ahí está la burra, la burra, sí, la burra, ahí la hace, puta el ingeniero, sale seis de la tarde, camina un kilómetro, llega la burra, cincuenta güeyones estaban haciendo cola pa' la burra, güey, puta el ingeniero se pone al último en la cola, toda esta vaina así, y uno lo reconoce y le dice, ingeniero, que hace usted acá, no, tú sabes, no, tranquilo ingeniero, yo soy varón igual que usted, yo sé que necesita, vea, pase usted adelante, gracias, puta el otro lo ve, ingeniero, y así, así pasa adelante, güey, cuando llega adelante, ve la burra, cincuenta cuadones, lo miraban atrás, puta, seis meses que no la agarraba, se baja los pantalones, calcetillo, y se la comienza a tirar a la burra, pa' pa', pa' pa', pa' pa', Y un trabajador se acerca y le dice, ingeniero la burra, es para cruzar el río, las putas están al otro lado.